La ciudad de Igolpaz trabaja en el proyecto de contar con su propio Paseo del Río y para ello rehabilitará el parque que se localiza a espaldas de City Hall y a poca distancia de la Cámara de Comercio en el centro de la ciudad. Son cinco proyectos que pensamos que va a ayudar a que el centro se vea más atractivo y que traiga más gente. Uno de ellos es lo que viene siendo el River Walk que está atrás de lo que es la presencia municipal y es una sección corta donde queremos que el agua fluya otra vez y que haya agua que obviamente se vea tipo río y que la gente pueda disfrutar y usar ese espacio otra vez. La fuente ahorita tenemos un estimado de valor de 57 mil para reactivar, para que el agua, como digo, fluya el agua de lo que es el río y haga como un tipo de waterfall, cascada. ¿La toman del río o la van a tomar? No, 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 la toman de la misma sección. De la manera que funciona es que se cerraría una porción para subir el agua y esa misma agua se estaría rotando en esa misma sección. Como una alberca. Sí, por el momento nada más esto es lo principal, es tener la fuente fluyendo. Después de que pase el eclipse, pues ya regresamos esto para el concilio y para ver exactamente más adiciones. Ah, lo van a poner a caña. Exactamente. Sí, ahorita nada más es para tener el agua que esté fluyendo. Ah, es una vista, es un parque que van a tener visitado para cuando vayan aquí los visitantes. Exactamente. Sí, es más que nada temporal para empezar lo que es la vista del lugar. En un tiempo futuro, esperemos que sea muy pronto y que veamos el impacto inmediato cuando venga el eclipse. Pero en un futuro evento, traemos esto de regreso al concilio para hablar más a detalle de lo que va siendo, pues nuevas mesas, más adiciones a lo que va siendo Health World Parks y pues realmente ya hacer todo el proyecto como todo un proyecto extensivo. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.